Bien, bien, muy bien, contento, contento por ver este paso tan grande en mi carrera y por esta oportunidad, por sobre todas las cosas, así que agradecido y bueno, ahora aprovechar para hacerme los estudios y ya sumarme al grupo. ¿Cómo fue? ¿Te llamaron de inmediato? ¿Dijiste que sí? ¿En cuanto estuvo la posibilidad ni lo dudaste? Sí, 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 recibí llamado y obviamente hablando con mi representante y así que bueno, fue una, como dije, una linda sorpresa, una buena oportunidad para mí, para mi carrera, por sobre todas las cosas, así que espero aprovechar la oportunidad que me están dando. Estando en Europa, en general los jugadores hacen un poco de fuerza cuando los llaman para venir porque si no se quedan allá. ¿Tuviste que hacer mucha fuerza para venir? Sí, sí, fue un tanto complicado, un tanto complicado porque, bueno, Villarreal también pretendía otras cosas para mí, quizás para este año, pero bueno, obviamente que cuando surge la oportunidad de venir a Boca, ellos también lo pensaron, analizaron y bueno, fue también un poco de una decisión conjunta porque es también ver lo mejor para mí, para mi carrera y bueno, así que muy contento, muy feliz. Imagino que querías continuidad y eso es un poco lo que vas a buscar en Boca. Vas a tener que pelearle igual porque hay muchos jugadores y de muy buen nivel. Sí, sí, obviamente, que uno venga de jugar allá no significa que acá tiene el puesto asegurado. Yo vine acá a sumarme al grupo, a ser uno más y a tratar en los entrenamientos de ganarme el puesto y como todos, ¿no? Yo soy uno más del grupo y vengo a sumar. ¿Ya ganaste con Guillermo Rosasquiloto? No, no, todavía no. Ojalá lo pueda hacer hoy a la tarde o mañana cuando empiecen los entrenamientos. ¿Sabés de Boca el interés por Guanchope, Ávila? ¿Qué significaría para vos jugar de vuelta con Guanchope que hiciste dupla con él en el Huracán? Bien, bien, a mí me pone muy contento por él, más que nada porque es una gran persona, un gran jugador. Bueno, como jugador no te voy a hablar porque todo el mundo lo conoce, ya sabe lo que es Guanchope dentro de una cancha. Así que nada, ojalá él también pueda afirmar que me pondría muy contento por él. ¿Qué te decidió por Boca? ¿Lo que es Boca? ¿Tenés familia de Boca? Sí, sí, un poco de todo. Yo siempre dije que cuando aparecen estas oportunidades tan lindas, es muy difícil decir que no. Así que nada, espero que dentro de la cancha poder responder y devolver el apoyo y la confianza que ellos me brindaron por confiar en mí. ¿Derecho de la realización médica? Sí, sí, ahora ya voy para allá. ¿Sin dormir? Sí, llegué y dormí en el viaje, bueno, un poco largo, pero bien. No, 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 no.